Empiezan las clases ya en varias instituciones educativas y el colegio Leóncio Prado, emblemático colegio, en donde se imparte otro tipo de educación, una educación militarizada, también se prepara para recibir a sus estudiantes. Y uno de ellos podría ser Sandro Marlos Rojas, a ver, él ya se está poniendo en la fila, creo, también para postular. Cuéntanos, buenos días Sandro Marlos. Así es, buenos días, estamos ahora aquí en el colegio Leóncio Prado, ya aquí en el Callao, estamos viendo a quienes son los postulantes en este año 2022, hay que mencionar la información, es una institución pública emblemática, por donde además han pasado grandes personajes como Guido Lombardi, Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, el periodista César Gildebrandt, entre otros personajes del Perú. Además hay que mencionar, ¿verdad? Es una institución que imparte disciplina en base, precisamente, a los protocolos militares. Pero, ¿cuál es la información que debe saber usted, padre de familia, para que su hijo pueda postular? Porque ahora a quienes estamos viendo en imágenes son precisamente a estos jovencitos quienes van a dar su examen de admisión, su examen psicológico. Pero, para que nos hable un poco más, vamos a conversar con el Coronel Ejército del Perú, Juan Ceballos, para que nos explique, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué edad tienen que tener estos jóvenes postulantes? Muy buenos días, Perú. Les habla el Coronel Ejército del Perú, Juan Ceballos Segarra. Permítame saludarlos a nombre del señor General de Ejército, Walter Córdoba Alemán, comandante general del Ejército, y del señor General de División, César Briceno Valdivia, comandante general de la Segunda División de Ejército. Como ya muy bien lo ha dicho usted, señor periodista, nos encontramos en el Colegio Militar Leóncio Prado, donde han salido de esta cantera personas de mucha importancia, muy trascendentales para la historia del Perú. Ya usted los ha mencionado. Las inscripciones para postular al Colegio Militario se iniciaron en enero del presente año y culminan el 8 de marzo. El examen de admisión consiste en un examen médico, psicológico, físico, psicotécnico, de conocimientos y una entrevista personal. ¿Hasta cuándo se van a poder hacer las inscripciones, el Coronel? Sí, hasta el 8 de marzo, como lo mencioné. 8 de marzo. Están invitados todos los jóvenes que hayan culminado el segundo de secundaria, que tengan la vocación de servir a su patria acá en el Colegio Militar, aparte de hacer su fase básica regular, también hacen su servicio militar. ¿De qué consta este proceso de admisión, Coronel? Vemos además que ellos van a dar ahora su examen psicológico. Así es. Justamente consiste en un examen médico, psicológico, físico, de conocimientos, psicotécnico y culminan en una entrevista personal o apreciación personal. Sí, te escucho, Pamela. Sí, Marlo. Por supuesto que los jóvenes que postulan a este colegio lo hacen pensando que quizás más adelante puedan ingresar a las Fuerzas Armadas. No es obligatorio, de hecho, no todas las personas que terminan en este colegio postulan después al Ejército, por ejemplo, pero de alguna manera les da puntos extras el hecho de haber pasado por las aulas del glorioso Colegio Leóncio Prado. Así es, así es. Justamente la modalidad del Colegio Militar es el presencial internamiento, ¿no? Es una escuela militar, pero orientado a que los muchachos se desempeñen en nuestras instalaciones como se realiza en un cuartel. Cuando ellos culminan su tiempo acá en el colegio, hacen su servicio militar y tienen el 10% en el cómputo general en las escuelas militares. Hablamos de la Fuerza Aérea, de la Escuela Naval o de la Escuela Militar de Chorrillos. Tenemos muchos postulantes que proceden de los colegios militares, en este caso de nuestro Colegio Militar Leóncio Prado. Ahora, coronel, queríamos consultarle porque quizás muchos padres de familia, muchos jóvenes también se hacen la interrogante de si este año las clases van a ser presenciales, va a haber internamiento aquí. Sí, justamente siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, nosotros nos estamos preparando, tanto en el mantenimiento y la habitabilidad para nuestros calletes, en vista que cada colegio, de acuerdo a su naturaleza, va a iniciar las clases, como ya se ha mencionado, el 28 de marzo. Nuestra naturaleza como colegio militar es el internamiento y la presencialidad. Para ello tenemos amplios campos de instrucción, aulas, campos deportivos, etc. Nos estamos preparando, estamos manteniendo, después de dos años de pandemia, el colegio para que estemos en condiciones al 100% y recibir a nuestros caballeros cadetes. Claro, y precisamente estamos en una de las áreas emblemáticas de este colegio aquí en el Callao. Como vemos, tiene bastantes áreas amplias donde se van a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Vamos a hacer un paneo para la izquierda, ¿verdad? Estamos viendo precisamente el lugar por donde se hacen los internamientos, además. Y vamos a repetir la información porque quienes pueden postular son los jovencitos entre los 13 y 15 años que hayan ya culminado el segundo de secundaria, pero además las inscripciones van exactamente hasta el 8 de marzo. Exactamente. Invitamos a todos los jóvenes que hayan culminado el segundo año de secundaria entre los 13 y 15 años de edad a que postulen al colegio militar porque es una buena opción, una excelente opción para que los muchachos, nuestros jóvenes, se formen en valores, tal como lo hizo nuestro lema, disciplina, moralidad y trabajo. Acá se cimentan la responsabilidad, el respeto, el compañerismo, etc. Cualidades que hacen que en algún momento estos muchachos sean excelentes ciudadanos, buenos patriotas, amen su país, quieran a su bandera y en ese sentido sean buenos profesionales en algún momento o en lo que ellos quieran dedicarse. Perfecto, entonces esta es la información que tenemos desde el Colegio Leóncio Prado, una institución emblemática que imparte disciplina y valores a jóvenes como los que estamos viendo ahora en imágenes y que van a postular ya en breve a su examen psicológico, compañeras. Así es, 8 de marzo comienza la admisión para el Colegio Militar Leóncio Prado. Gracias, Andrés.